Conmigo te salimos de rosas, nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos malas, pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir, un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche está bien, pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa, te montamos en la plaza Sírvame un traguito, ma' uno pa' mi y otro pa' Es que a veces se olvida, y solo hay una vida Aquí llegó la tupleta, tiene, tiene, tiene Nos estamos en la playa, pero en bikini Que ya no tomo agua, un solo martini Que ya no quiero amor, me puse la mini Para salir de tu etapa, bailando reggaeton en cámara lenta Que le metemos conmigo, lo que revienta Tomé la lenta, tomé la lenta, para Pa' que tú a mi baby le metan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa' el carajo Mete en la cadera, mueve todo lo que trajo Hasta que manezca que de aquí no nos vamos Pa' que mi lady le metan como sabe Bala en mis patas que no le gusta que grabe Bala en pégale esto porque casi no caben Que no le bajen, dice Esta noche está bebé, pa' salir y no volver Hoy me llevo a mi casa, la montamos en la plaza Sírvame un traguito más, uno pa' mi otro pa' El que a veces se olvida, y solo hay una vida Ya no se enamora, ella sabe que guarda su cora bajo llave Esta noche no termina, de Miami para Argentina Que no se enamora, ella sabe que guarda su cora, ya no tiene bajo llave Dorminamos en la piscina, en Miami, Argentina Esta noche pa' bebé, pa' salir y no volver Hoy me llevo a mi casa, la montamos en la plaza Sírvame un traguito más, uno pa' mi otro pa' El que a veces se olvida, que solo hay una vida Aquí llegó la triple c Throwing Mua